¿Ya? 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 ¿Está acabado? ¡Hijo de pucha! ¡Tenés cuidado vos! Te vas a cortar cosas, bro ¿Sabes? Láminas cortas ¿Quieres que hay de aquí las dos son tuyas? No, esas son las dos De esas De las indios Ya vino atrás de su desgracia ¿Pues no? Ah, si está fuerte entonces, bro Ah, ya está bien, ve que allá Es que mire ya que es Pasate para la sombra para que no te se desolves ¿Dónde? Allá ve Ahí no se puede desolva El detalle está, miren, pues, gente Miraba un medio, le cayó agua y ahí está Sí Ajá Pues, un hierro fue uno, no lo estuvo, no viene Sí, lo estuvo Pues, sí, el detalle está de que Resulta de que, amigos, si se dan cuenta la Cindy, pues, se le iba a dar una última oportunidad Digo, se le iba a dar Pero, ahorita explico yo la razón Del porqué, este Ella ya no va a estar, es porque obviamente Y si ya le dieron trabajo en el otro canal Este Bueno Les voy a decir que fue lo que me dijo la Cindy Acá Acá ¿Dónde estoy? WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Cindy Cindy Acá está Me mandó un mensaje a las cinco y media de la mañana Obviamente yo estaba dormido Ajá Y a las siete de la mañana me mandó otra vez No voy a poder llegar hoy El primer audio de la Cindy dice lo siguiente Es que el primer Hola, Maiko, buenos días Este Miren, Maiko, me voy a disculpar, pero Yo, aquí estoy en el ahumatío Lo que pasa es que, ¿verdad? que Yo salí a la aldea y Mi padre se estaba bien tomado, hasta dormido estaba Y entonces, yo Yo Tuve que Venirme con él Porque me daba pena Porque traía unas cosas Y ese Miren Este Me va a disculpar, pero no sé Yo voy a hablar con él hoy Si Quieren que sigan trabajando Porque ella no quiere que yo siga trabajando Porque No sé que Yo aquí como Estoy cerca de aquí, Allen Todos los días estoy chupando Va Y Eso fue a las cinco y media No Cinco cincuenta y tres de la mañana Casi las seis Casi las seis Luego a las siete Me manda decir, no voy a poder llegar hoy Viene yo, solo le mande una manita Si le mande, ya no le mande decir nada Solo una manita así Luego pues Ella me mandó a las ocho y veinte Me mandó así Este Yo se lo mando a las siete y cuatro Y ella a las ocho y veinte Me responde así Nueve minutos más tarde Este Me manda otro audio Eh ¿Entiendes? Ya Este Yo voy a trabajar con el Wilmer La verdad, le estoy diciendo la verdad Este Yo voy a trabajar con él Hablé con mi mamá también Y Voy a trabajar con ellos Lo que pasa es de que Así la verdad Miren Este Yo no sé No sé qué chingado me está pasando Pero Voy a trabajar Y aquí estoy Aquí estoy Este En la aldea Eso fue lo que me mandó ella a las ocho y media Ocho y veinte y nueve Vine y yo le respondí Va No se preocupe Solo eso le mandé a decir yo Y ella Ok Me mandó Cosa de que pues Eh Y Realmente Bueno Se le iba a dar una oportunidad a gente Pero Veo de que pues Cuando nos aporta Este Buena onda con las personas Creo Ellos pagan mal Ellos pagan mal Pagan mal Yo me apresuré pues a comprarle Lo que es la lámina Porque a estas instancias Yo hasta esta semana Se la iba a comprar ¿Por qué? Porque Te desajuste el dinero Y ahorita no me están preguntando Pero estoy jalando pitas De donde sea Para completar Cuando me pague ahorita YouTube Pues reimagínate En esos de esos 700, 800 que tal Ya pues Estuviera un poquito más tranquilo No es una gran cantidad Son 100 dólares Pero ya me hubiera servido Para algunos días ¿Verdad? Ya me hubieran servido Para algunos días Para combustible Para combustible Comida Comida Lo que sea ¿Verdad? Pues Mira pues yo les voy a decir algo De personal De personal Pues no me preocupo Porque Hay varias personas Que quieren trabajo ¿Verdad? Hay varias personas Pero No No estoy yo ya ahorita En estos momentos No estoy para contratar a cualquiera A cualquiera Este Por ejemplo Robinson Que ya no está trabajando allá El que trabajaba ahí con ellos Yo creo que ya no está trabajando ¿Por qué? ¿Por qué te dijo Brian? Él me dijo que Que hablara con vos De que si le dabas trabajo Porque él de allá Ya lo habían sacado Ajá Entonces me dijo Ahí me avisaste Me dijo Depende que te diga él Yo le entro Me dijo Ah está bueno Le te aviso entonces Resulta de que A mí directamente No me lo ha dicho Pero a Brian dice Que se lo voy a decir Solamente que Brian sea mentiroso No Pero a todo esto No faltan personas De que quieran trabajo Porque es normal De que busquen trabajo Este Igual incluso Te dije del otro hermano También El otro hermano también Ajá De Robinson Que pidió trabajo Etcétera Pero como le digo yo a Brian No podemos jalar a cualquier persona A Brian Lo que pasa es que no cualquier persona Queda bien No cualquier persona Queda bien Verdad Y así Varias personas han llegado Este Por ejemplo Una muchacha de aquí arriba Ha venido en múltiples ocasiones Yo le he dicho que no Que no Que por el momento no Y ya Chiqui también me preguntó ayer Imagínate La chiqui La que trabajó con Colón También Imagínate Al final de cuentas Personal No falta quien quiera trabajo Porque ya sabes que la necesidad Es canica Ajá Exacto Y yo no voy a Porque miren Para mí la Cindy Me empezó a decir esto Que sea cierto Yo no sé Yo solo voy a contar Lo que la Cindy Me dijo Cuando vino aquí ahorita De regreso O sea Estaba llevando y traiéndolo Muy bienito Me dijo Allá usted no lo llevan Me dijo Ah ya lo sé Le dije yo así No pues viera como lo tratan Me dijo Dijo el tanto aquí Dijo el tanto Ya me mencionó los nombres Si está bien Yo eso si le creo Le dije yo Porque es cierto Le dije yo Si me dijo Y me dijeron De que Todo el Eso es lo que me dijo ella No van a decirte Que yo me la llevo mucho O que no sé qué No eso es lo que me dijo Yo no creo Y ni dejo de creer Que sea cierto No me da Porque eso no me da de comer También Va este Me dijo Sabe que me Que van a hacer con usted Me dijo Que ella le dije yo Todo el personal que usted tenga Eh Le van a endulzar el oído Para quitarlo Porque ustedes lo quieren ver abajo Me dijo Ah le dije yo Pues Está bien Le dije yo Pues Ese ya no es problema mío Le dije Es problema del personal Le dije yo Ah quien es libre de hacer y deshacer Como dijiste Si o sea Si Brian Porque Brian dice que Marvin también Ya le dijo que él iba a hablar por él Para que le dieran trabajo ahí Lo mismo hizo con la Cindy Marvin Pero este Resulta que la Cindy me dijo Que me quieren ver abajo Digo yo Bueno Yo voy a llegar hasta donde Dios lo permita Dios y el público que nos ve Hasta ahí Voy a llegar yo No voy a llegar yo Eh No voy a decir Este voy a estar abajo Por la boca del hombre No 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 por la boca de la mujer Del hombre O del ser humano Para ser específico Yo voy a llegar hasta donde Dios lo permita Y siento de que pues Yo no me creo la gran cosa No asisto a ninguna iglesia Pero creo en Dios La verdad creo en Dios Y que pues Es realmente Eh Muchas personas dicen El karma existe Pues Claro que sí Pueden llamarlo karma O como pues Pago de sus propias acciones O una cucharada De su propia medicina La Cindy me vino a contar un montón Que me quieren ver abajo Que me van a quitar el personal Que aquí que allá Cindy No se preocupe Le dije yo Usted se ve más preocupada que yo Le dije yo Si Michael Le dije como lo tratan Me dijo Si es cada quien Yo no puedo decir nada Cindy A mi me da igual lo que Lo que hable Juan Pedro y María A mi me viene dando igual Pero de algo que sí estoy seguro Que pienso de que Mientras Dios esté a nuestro lado Pienso de que todo bien Todo correcto Y ya ¿Por qué? Porque ya todo se va a ir dando Por añadidura ¿Verdad? Y pues Yo creo de que El que mal desea Mal espera ¿Verdad? Yo aquí no le deseo mal a nadie Y Y ya Lo único que con esto Yo quiero confirmar No va a faltar otra persona Que diga Si es que eres un gran envidioso Que tienes envidia Gracias a Dios Por el momento No sé que es lo que es envidia O no sé a que es lo que le llaman envidia Y a veces la envidia No viene Por lo que uno tiene Porque yo no tengo Cosas de valores No tengo demasiadas cosas Soy honesto Gracias a Dios Y gracias a las personas Pues tengo el terreno El carro La construcción del cuarto Porque miran los videos Pero como dice la canción Que Kiko envidiaba al chavo Y no tenía nada Obviamente A veces las personas No es por lo que Tienen Lo envidian Porque yo al menos Voy empezando No me considero Que tengo algo Pero a estas instancias Gracias a Dios Se logra mucho Pero a veces Es porque quieren Que no lo tengan No es por lo que tienen Sino que porque quieren Que no lo tengan ¿Verdad? Yo tampoco estoy tirando Indirecto Soy honesto Porque nunca falta Una persona que diga Dios mío Dios mío Puchica Estás tirando No Si el que le quede En guante Que se lo plante Y ya Yo no estoy acá Para tirar indirecto Solo estoy diciendo Y además así Hice la canción Pero el detalle Está de que La Cindy Se fue para allá Y resulta De que De que pues Yo estoy seguro De que ella va a volver A venir a pedirme Trabajo Dos meses Dos meses Dos meses ¿Cuánto tiempo da Vos Brian? Ah un mes Un mes Yo dos meses Un mes Y no unos 15 Ocho días Y para ese entonces Lo siento mucho Desde acá digo Que si le van a contar O ella va a ver el video Que lo siento mucho Yo le agradezco a la Cindy Por el tiempo Elaborado acá Que pues Se la rifó No voy a decirse que no Pero a la Cindy Sinceramente Ya no Yo en lo personal Yo ya no la vuelvo a topar Estoy honesto Que le vaya bien Ella pues Si la sacan de allá O sigue Pues que bien Que se porte bien Excelente Porque al menos yo acá No la vuelvo a topar Algo de que Si estoy seguro Es de que pues Hay una cosa Que se llama dignidad Y eso no se compra Con dinero Ni con labia Y yo acá la Cindy Lo siento mucho Pero yo lo digo Públicamente No la vuelvo a topar Aunque si el público Me diga Hacelo por el niño Hacelo por esto Hacelo por lo otro Lo siento mucho Pero yo ya no La vuelvo a topar ¿Verdad? Ya no porque Ella tomó sus decisiones Yo hice ¿Qué le dije yo a Brian? Ahorita que fundan acá Desocupen allá adentro Le dije yo Voy a comprar una cama Si así me dije Voy a comprar una cama Y pues De mi piso Voy a comprar una cama De mi dinero Y que pues ella la ocupe ahí Y que ella la ocupe ahí Y ya que la ocupe ahí Para que ella no durmiera Pues en tabla ¿Verdad? Inclusive la Cindy Se lo dije Cindy yo le voy a comprar una cama Para que usted la ocupe Voy a comprar una cama yo Para que usted la ocupe Y ya Para que usted no duerma en tabla Pero deme tiempo Le dije yo Inclusive yo le dije Lo voy a sacar A puras batallas de TikTok Se lo dije yo así Y le dio risa Solo le dio risa ¿Verdad? Pero bueno Pero bueno A pesar de cuenta Se fue Ya hoy en la mañana Este Brian se dio cuenta Quien me llegó a pie el trabajo Yo le dije pues Pendiente porque Dos habían allá afuera Dos habían allá afuera No falta quien Me lleve la gran cosa Pero ahorita vamos a quedarnos con los que estamos Solo Brian Solo yo y vos Solo Brian Pero bueno No hay mal que por bien no venga La verdad hay que ser Este Como dijera yo Optimistas Hay que tener pues El autoestima pues alto Porque si no Imagínate Imagínate si no Si uno pues Se pone triste O algo así La vida sigue Quiero o no Pues por ejemplo El día que vos te Decidas salir de acá Este Vos tienes que ver Que trabajo agarrar Para este Para tu alimentación Para tu alimentación Porque si no Y si no donde Y yo pues tengo que ver Como le hago Para Para seguir Y si en el momento dado Yo siento de que esto Porque yo siento que Con este hambre No me muero Soy honesto No me muero ¿Verdad? Pues ya Al fin de mes Ya recaudo pues Algunos dólares Va para pues Pasarla Pero al final de cuentas Este Fíjate Que las personas No todas son agradecidas Igual algunas van a decir Que yo soy traidor Pero bueno Todos somos los malos En una historia mal contada Al final de cuentas Este ¿Qué pensamos De la Cindy? Pues Realmente Ella tomó mala decisión Va Porque como te digo Si mucho Ella va a tardar allá Es un mes Sin mes Que lo tarda Si no antes Yo dos meses Le doy Así echándole la mano Dos meses Le doy Dos meses Pero Solamente que le toleren Todas las huescadas Que ella hace Entonces ahí sí Tal vez pueda tardar Un poquito más Va Pero eso Pero eso De que no hace presente Trabajar por andar Chupando No creo que les agrade A la demás gente No pues Pero bueno Ahí sí Cada quien va Yo toleré La decisión de ella Ella tomó La decisión De irse para allá Lo que sí Yo digo Es de que yo aquí Si Ya no Yo ya te dije También el sábado Te lo dije yo Que vos no sos juguete De nadie Para que Se salgan Y se metan Si 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 Realmente Si Yo si Ya no Con ella Con ella En el ser específico Si Yo ya no Le doy Trabajo Aunque así Me toque Que quedarme Grabando Pues solo Pues Este Como te digo Yo no descarto La posibilidad De un día Quedarme Solo Este Así Grabando Ese día Iban 12 personas En la camionetilla Muchas Yo hasta asustado Me quedé Me mandaron A la chingada Iba Topadísimo Iba a la camionetilla De gente Bueno Estén se aprueba Les dije yo Iba a la camionetilla De gente Y esa camionetilla Solo es para 5 personas Yo tenía como 10 Jodidos Zampados Hasta en el baúl Iban metidos Y no Yo incluso Pensé que Ya me iban a mandar A la chingada Tres personas más Este Brian Cucho Cucho Este Y es que No llegó La Cindy Ese día No La Cindy No llegó ese día Imagínate Y así Yo le dije a Brian Se lo dije No sé si te acordás Cuando te dije De que Este De todos estos Solo nosotros Nos vamos a quedar Yo se lo dije a Brian De todos estos Yo solo Solo nosotros Nos vamos a quedar Solo nosotros Dos ¿Por qué? ¿Cuánto vas ahí? De 16 Ah, dale Otro Mala onda No sé si te acordás No sé si te acordás No sé si te acordás No sé si te acordás